¡Oh, el matrimonio endorfini! ¡Qué bonitos pigmentos! Me preguntan cómo lo habrán hecho. He leído que tiene el cobre. Vamos a fabricarlo en el laboratorio. Vamos a sustentizar un pigmento de cobre de color azul verdoso. Este pigmento se encuentra en la naturaleza en un mineral que se llama maraguita. Para ello, haremos reaccionar sulfato de cobre benteratado con calvato de sodio. En primer lugar, preparamos una disolución de sulfato de cobre, disolviendo 6,24 gramos de esta sal con 25 ml de agua. ¡Gracias! Seguidamente, preparamos una disolución de carbonato de sodio, disolviendo 2,92 gramos con 25 ml de agua. Una vez preparadas las dos disoluciones, mezclamos y agitamos durante 2 horas. Una vez transcurridas las dos horas, filtramos el precipitado obteniendo así el pigmento deseado. El pigmento se deja secar, se pulveriza y está listo para mezclarlo con aceite y utilizarlos en horas de arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!